Bueno, ¿están atendiendo bien? Sí, muy bien, gracias. Un recorrido por diferentes áreas de la ULAX Máximo Herrera Betancur realizó el director general de la Caja de Seguro Social Dr. Enrique Laocortes, donde logró constatar la calidad y el servicio que su personal brinda a todos los usuarios que allí acuden en busca de atención médica. Quiero decirle además de saludarlo, es agradecerle el esfuerzo que ustedes hacen, el trabajo que hacen, me voy muy contento, estuve ahí viendo el ginecólogo y los pacientes me hablaron bien del ginecólogo. La voz la tiene el paciente. Preocúpense por atenderme a los pacientes con cariño. Atiéndame a las personas con respeto. Preocúpense por resolver los problemas. Necesitamos mejorar la imagen institucional. Necesitamos mejorar que las personas sientan que aquí el ser humano nos importa. Y eso es lo más importante, esa es la contribución que ustedes pueden hacer. Sigan tratando a las personas con cariño, con respeto y verán que el mundo va a cambiar. Esta instalación de salud, fundada el 30 de enero de 2006, cumplió recientemente 16 años al servicio de la población asegurada. Ha sido 16 años, verdad, que en el interín he estado en otras unidades, pero regresé en el 19 aquí y me da mucho orgullo ver que son 16 años donde la gente le gusta venir aquí. Tenemos hoy en el hecho de estar en la calle, a orilla de calle, donde la gente viene, acude, le gusta el servicio. Nos sentimos muy orgullosos, la verdad muy orgullosos. Para servir, para que el trabajo de los funcionarios de la caja cada día sea mejor y sea un trabajo en equipo, no de uno solo. Caja de Seguro Social